que nintendo va a seguir apostando por switch ha visto que sobre todo con el tema de la pandemia y el confinamiento han subido las ventas han multiplicado las ventas de consolas y de videojuegos así que van a explotar lo máximo posible la consola y sólo lleva cuatro años con nosotros la switch así que le queda mucho por delante no sé que si la gente esperaba que saliera una consola nueva me parece que lo llevan un poquito claro en switch creo que es el movimiento más inteligente que ha hecho nintendo desde wii creo que con esta parte lo puedes ver es wii tú te vamos a ver no y tal la gente dice que se está levantando la gente del sofá pero aún así el movimiento de wii si lo si lo pensáis en el mercado está súper bien puesto porque lo que decían es que porque nintendo porque no vamos a pelear por un trozo de la tarta con una play y un xbox que van a otro público que no es el nuestro vamos a sacar algo para la gente que no juegue esa y ampliamos la tarta y hacemos una tarta más grande wii fue una consola casual fue una consola para esa gente que no sabe jugar pero quería jugar a los bolos o al tenis cosas por el estilo pero bueno mcfly frank lo dice perfecto es que dice yo al único juego con mi padre es a los bolos de la wii al tenis de la wii exacto antes de eso mi padre intentaba pero había mucha psicomotriz ahí y eso eso no más crees que eran lo mismo con la switch y sacarán una switch mejorada ya lo han hecho puede ser pero al final si lo ves no 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 a ver a ver de switch llevamos dos ya primero sacaron la que yo tengo que fue la primera que salió después sacaron una mejorada con el cristal mejorado de la batería y después sacaron la lite pero me refiero a en plan como la wii la wii y pero no pero qué necesidad hay de hacer esto ahora es que tampoco lo veo pero no ahora me refiero a dentro de unos años a lo mejor a ver la cosa es si miras la wii yu es el in between entre la switch y la wii que es al final juegos un poco everybody un juego para todos pero que te podías llevar el mando y jugar tú solo y tal cuántas tú jugaste la wii yu yo yo jugué la wii yu sí sí mucho además cuánto cuántas veces cogías el telemando y te lo llevaba nunca nunca porque para empezar a no ser que tuvieras la consola conectada poco más podías hacer claro la podía sentarte y jugar desde la pantallica esa que aparte era capacitiva claro de perdón resistiva que tenías que casi en cara y él no se podía jugar al warioware y toda esa mierda no se podía jugar tenías que jugar a a ping 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 y va con el día del zombi yu el día del zombi yu que me las prometía yo muy felices y no fui muy feliz porque era bastante decepcionante el uso de la tablet y yo desde que pasa bastante desesperante sinceramente el manejo era bastante desesperante con la pantalla no pero lo que me refiero yo es si crees que pues al cabo dentro de unos años sacarán otra con más capacidad para el hecho de poder hacer pues seguir haciendo ports de juegos como están haciendo ahora pero ya más modernos sacarán algo sacarán algo diferente básicamente tened en cuenta una cosa lo que han hecho con switch ha sido coger lo que era la wii en su momento lo que fue la wii yu en su momento juntarlo todo y además expandirse a mercados de terceros a juegos indie a triples a para gente más adulta o sea han abierto un camino que antes no tenían abierto entonces han juntado todo lo bueno que tenían todas las consolas han quitado lo malo y se han quedado con una consola portátil que te puedes llevar por ahí y jugar a unos juegos de puta madre pasártelo bien y tener el almacén cojonudo de juegos o sea es que con esa consola si realmente no eres un jugador a lo bestia de jugar a todo lo que pillas tienes una consola cojonuda y 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 Gracias por ver el video.